Más que las movilizaciones, las movilizaciones también tienden a fetichizarse. O sea, todos concordamos, yo creo acá, que la marcha como procesión, como liturgia fúnebre de la, no sé, placitaria, la moneda, sin un sentido político, o la toma cuando se convierte... A ver, voy a poner un ejemplo. El líder del VOP, de la vanguardia organizada del pueblo, los que mataron a Pérez Suhovich, en su momento decía, hay que hacer la revolución con el Lumpen porque son los únicos que no tienen nada que perder. Y en el fondo, ¿por qué hago esa referencia? Porque hay un momento en que todo tipo de movilización puede terminar vaciándose de sentido, vaciándose absolutamente de sentido. Entonces, no toda movilización es necesaria, la movilización tiene que ser funcional a objetivos políticos. Y si es que eso es posible asegurarlo en el Parlamento, por supuesto que no. Y el estar en el Parlamento hoy día, tal como lo hizo el Partido Comunista durante su historia de todo el siglo XX, por el estar en el Parlamento, no se renuncia a la movilización social. Y nosotros, como Izquierda Autónoma, un grupo emergente, pequeño, que estamos ahí en crecimiento, que sí, que no... Una de nuestras esencias es que no vamos a renunciar a eso.